¿Recuerdas aquel video de la monotonía? Puede que este video sea una extensión. ¿Has notado que tus días a veces pueden verse monótonos? ¿Has sentido, por más que intentes escuchar la música que te gusta, no tiene sentido? Que la vida parece no tener algo agradable y las cosas se vuelven repetitivas. A pesar de que escuchas música, ¿no encuentras esa chispa de brillo que encontraste la primera vez? ¿Te imaginas poder revivir esa emoción? Tal vez este sea el video que te devuelva la pasión por la música, recuperar las ganas de descubrir nuevos artistas y géneros musicales, pero lo más importante, volver a sentir esa conexión profunda con la música que te atrapó desde el principio. Aquí te voy a hacer una pregunta personal. ¿Te has preguntado alguna vez si lo que escuchas es de calidad? Y vaya, no hablamos de géneros musicales, sino de calidad del audio en sí. Esta inquietud surgió de una pregunta que hicieron en un grupo de Facebook. ¿Por qué siento que la música de YouTube Music suena peor que la de Spotify? A partir de ahí, me embarqué en una investigación sobre la calidad del audio que ofrecen las plataformas de streaming más populares. Antes de comparar las plataformas, entendamos qué es la música y los elementos que la componen técnicamente. Por definición, la música es una combinación de sonidos y silencios que se organizan en el tiempo. Es el arte de combinar dichos sonidos y silencios de una manera estéticamente agradable expresando las ideas y emociones. También existe un rango musical, en el cual las notas musicales pueden ir desde la más grave hasta la más aguda, siendo así la más grave, el rango musical más bajo y la más alta, la más aguda. La música se compone por cuatro elementos básicos. La melodía es la sucesión de sonidos con alturas definidas creando una línea musical. La armonía es una combinación de sonidos simultáneos generando acordes y progresiones. El ritmo, organización del tiempo en la música mediante pulsaciones y acentos. Y finalmente, el timbre es la cualidad que distingue un sonido de otro, como la voz de un cantante o el timbre de un instrumento. Otro de los elementos que debemos tomar en cuenta son las frecuencias. Por definición, la frecuencia es el número de vibraciones por segundo de un sonido. El oído humano puede percibir frecuencias de entre 20 Hz y 20 kHz. Un hertz es la unidad básica para medir la frecuencia. Se define como el número de ciclos o vibraciones por segundo de una onda. Por ejemplo, un hertz es una vibración por segundo. 60 Hz es la frecuencia de la corriente eléctrica doméstica en la mayoría de los países. 440 Hz es la frecuencia estándar de la afinación musical. Los kilohertz. Un kiloherzio es equivalente a 1000 Hz. Se utiliza para medir frecuencias más altas, como por ejemplo, 20 kilohertz es el límite superior del espectro auditivo humano. 16 kilohertz es la frecuencia de muestreo estándar de un CD de audio. Y 48 kilohertz es una frecuencia de muestreo común para audios de alta calidad. En conclusión, podemos decir que el hertz mide la frecuencia básica, es el número de ciclos por segundo. Y el kilohertz mide frecuencias más altas, miles de ciclo por segundo. En esta misma lista de elementos, también existen los formatos de audio. Existen formatos analógicos y formatos digitales. Los formatos analógicos registran el sonido de forma continua, como en un disco de vinilo o en un cassette. Y los formatos digitales almacenan el sonido en una forma de datos numéricos. Es en esta era en donde estamos inmersos actualmente. Y en este mundo de la era digital, existen archivos comprimidos y archivos sin pérdida de datos. Los archivos comprimidos reducen el tamaño del archivo, pero pueden perder la calidad del sonido. Seguro los conoces. Los dos pas populares son MP3 y AAC. Y los archivos sin pérdida de datos, conservan toda la información original del sonido. Estos archivos son WAV y FLAC. Sus siglas quieren decir Free Lawless Audio Codec. Muy bien, en este punto hagamos un resumen. La música es un arte que nos conmueve y nos expresa. La composición musical es un proceso de crear piezas musicales originales. Las frecuencias determinan la altura de los sonidos. Los formatos de audio definen cómo se va a almacenar y reproducir la música. Y todos estos elementos, cuando se escuchan en alta calidad, nos permiten apreciar detalles y matices que enriquecen nuestra experiencia auditiva. Teniendo todo esto en cuenta, es hora de analizar las opciones que el mercado nos ofrece. Y para ello vamos a analizar las 6 aplicaciones de streaming más populares. Spotify, YouTube Music, Apple Music, Deezer y Tidal. Porque, siendo sinceros, en esta misma era digital, existen un sinfín de sitios para escuchar música. Pero no todos tienen la calidad ni los derechos de autor. Es por eso que estas aplicaciones se han vuelto populares y están en el mercado. Y con eso, vamos a responder 3 preguntas. ¿Cuál es la mejor aplicación de streaming que nos ofrece cada una? Y lo más importante, para muchos, ¿cuánto cuestan? En cuanto a su popularidad, Spotify reina indiscutiblemente con más de 400 millones de usuarios activos. Le sigue YouTube Music, Apple Music y Deezer, mientras que Tidal ocupa el último lugar, pero con un crecimiento constante. Ahora, revisemos los precios. Las suscripciones básicas de las plataformas rondan desde los 10 dólares mensuales con suscripciones familiares y descuentos para estudiantes. Algunas ofrecen periodos de pruebas gratuitos para que puedas probarlas antes de comprometerte. Spotify tiene un plan gratuito con anuncios. Y también tiene planes premium que van desde los 9,99 hasta los 14 dólares mensuales. Por otro lado, tenemos a YouTube Music. También existe un plan gratuito con anuncios y un plan premium de 9,99 dólares mensuales. En tercer lugar, tenemos a Apple Music. Solo ofrece planes de pago que van desde los 9,99 hasta los 14,99 dólares mensuales. En cuarto lugar, tenemos a Deezer. También tiene un plan gratuito con anuncios. Y también existen planes premium que comienzan en los 9,99 dólares. Y finalizando la lista, tenemos a Tidal. Tiene planes premium que van de los 9,99 hasta los 19,99 dólares mensuales. Y hasta aquí todo bien. Yo creo que la mayoría de las personas ya tenían la información de estos precios. Sin embargo, ahora veamos la calidad de lo que nos están ofreciendo estas plataformas. Aquí es en donde se marca la verdadera diferencia. Las plataformas ofrecen distintas calidades de audio. Desde formatos MP3 comprimidos hasta formatos sin pérdida de datos como en archivos PLAC o Hi-Res. Volvamos a analizar esta lista. Spotify ofrece calidad estándar 96 kilobytes por segundo en el plan gratuito. Alta calidad 320 kilobytes por segundo en el plan premium. Por otro lado, tenemos a YouTube Music ofreciendo una calidad estándar de 128 kilobytes por segundo en el plan gratuito. Y una alta calidad de 256 kilobytes por segundo en el plan premium. En tercer lugar, tenemos a Apple Music brindando audio de alta calidad, 256 kilobytes por segundo como estándar. Y Lossless AALC en su plan premium. En cuarto lugar, tenemos a Deezer ofreciendo una calidad estándar de 128 kilobytes por segundo. Alta calidad de 320 kilobytes por segundo en el plan premium. Y calidad FLAC, 1411 kilobytes por segundo en el plan Hi-Fi. Finalmente, Tidal se destaca por su exclusivo enfoque en alta fidelidad. 320 kilobytes por segundo en calidad baja. En alta calidad, tenemos audio sin pérdidas con formato FLAC, 44.1 kilohertz. Y en la máxima calidad, tenemos audio de alta fidelidad sin pérdida de datos hasta de 24 bits a 192 kilohertz. Y en un formato de código abierto con el que los artistas pueden crear y distribuir su música, Hi-Res, en este mismo formato FLAC. En este punto, hemos llegado a la conclusión, y no sé tú, pero creo que está bastante claro. Elegir la plataforma ideal depende de tus necesidades y preferencias. Si buscas la mayor popularidad y una amplia biblioteca musical, Spotify es una buena opción. Si la calidad de audio es tu prioridad, Tidal o Deezer son excelentes alternativas, pero creo que destaca Tidal sobre todas. Apple Music ofrece un equilibrio entre precio y calidad, mientras que YouTube Music se integra con el ecosistema de Google. Eso quiere decir que tal vez puedas escuchar canciones que no están firmadas, o la canción que hizo tu primo en el garage. Pero claro, no tendrá la misma calidad ni el sonido envolvente que acabas de aprender en este video. Recuerda que la música es una experiencia personal, no se trata solo de escuchar, sino de sentir. Escucha con atención, compara las calidades y descubre la plataforma que te permita sumergirte por completo en la magia de la música. La calidad, al parecer, sí tiene precio, pero la experiencia de escuchar música en alta fidelidad puede ser invaluable. Abre tus oídos a un mundo de posibilidades sonoras y descubre el poder de transformar la realidad con la música. ¿Qué tal? ¿Lo habías pensado? La verdad es que dependen dos o tres factores todavía más que eso. Más allá de tus necesidades y tu comodidad, de cuánto estés dispuesto a pagar. Aquí hay otros dos elementos que debemos de considerar. Uno de ellos son el dispositivo por el cual vas a estar escuchando tu música. Depende si son bocinas, audífonos o algún otro dispositivo de reproducción musical. Sin embargo, cabe recalcar que estos dispositivos por los cuales se está escuchando música, tienen que estar conectados por cable. Porque si tienes audífonos o bocinas que se conecten vía Bluetooth, más allá de que sean una comodidad para estar escuchando música, el audio en Bluetooth se comprime. Entonces, la calidad de audio ya no es la misma. Y por último, también depende de la calidad del dispositivo. Y bueno, yo no tengo unas bocinas de muy alta calidad. Sin embargo, suenan decente. Son unas bocinas algo viejas. Pero al contratar Tidal y conectarlo por cable, créanme que después de estar utilizando otras plataformas, se escucha una gran diferencia. Aquí va una conclusión personal. Yo utilizaré YouTube, Music, Spotify y Tidal. En el sentido en el que Spotify es la plataforma más universal y la encuentras en donde sea. En la televisión, en dispositivos móviles, en computadora. Y se puede conectar con Alexa y distintas bocinas Bluetooth. Eso me permite que pueda obtener una reproducción simultánea e incluso compartir con amigos. YouTube Music lo puede utilizar para escuchar canciones que no estén en Spotify. Canciones que sean muy nuevas o canciones que sean muy viejas. Aunado a que YouTube Premium tiene esta ventaja de sin anuncios. Y por último, me quedaré con Tidal. Tidal en el sentido de escucharlo personal y cuando haya reuniones en casa. Porque como había mencionado anteriormente, las frecuencias y los sonidos que estás escuchando no son los mismos. La calidad de audio no es la misma. Independientemente de que tengas una gran calidad en cuanto a tus dispositivos de bocinas o audífonos, se escucha una gran diferencia. Te invito a que lo pruebes y me digas en comentarios si escuchaste una diferencia. Espero que toda esta información te haya servido y hayas aprendido algo. Y si alguien te preguntó, dile que te lo dijo a tu tío el bombo.